Todos los asistentes que muy tempranito, mejor dicho, trasnocharon con Juanes. Quienes decidieron pasar la noche a la intemperie por sus ídolos, jamás se imaginaron que tendrían una generosa recompensa. Juanes subió al escenario para afinar instrumentos, para tener la certeza de que el elenco de artistas que lo acompañarán estén a gusto con su banda. Sin embargo, había que complacer a quienes enloquecieron al verlo sobre la tarima. Está bien, estábamos pasando la noche con una cantidad de gente que se anticipó al concierto de Juanes y de repente, sorpresa, aquí está, ha cantado más de 10 canciones, un mini concierto improvisado. Cuando ya había regalado algunas de las canciones de su repertorio, llegó a la provincia. Los músicos de Carlos Vives, por supuesto, con Ejidio, hicieron que Juanes regresara y ese fue el tiempo para el vallenato. Ese fue tan solo un abrebocas, una prueba más de la sencillez del paisa y además una garantía de que el concierto de hoy será todo un éxito. Y como anoche, como anoche, aquí en las planadas ya están disfrutando de las pruebas de sonido de los coros y de la banda y ya hemos oído varias canciones de las que van a interpretar. Claro que sí, a propósito, estamos oyendo Parquizano, uno de los grandes éxitos de Miguel Bosé, que con seguridad serán éxito por su letra y por todo lo que significa esta canción aquí, hoy en la frontera colombo-venezolana. El esfuerzo de los artistas, Miguel Bosé llegó a las 2 de la mañana, un vuelo privado desde Madrid a Cúcuta y ahí por supuesto estaba Paola Valle. Muy amable Miguel Bosé con Paola de Noticias Caracol. El primero en llegar a Cúcuta en un vuelo directo desde Madrid fue el español Miguel Bosé, 4 de la mañana y descendió del avión. Para recibir su visita, la de Alejandro Sanz y Juan Luis Guerra, fue preparado un puesto de migración móvil. En ese momento solo nos dio un tímido saludo. ¡Bienvenido a Colombia! Minutos más tarde, le dimos la bienvenida. Miguel, bienvenido a Colombia. Vino por voluntad propia y nos contó cómo fue su comunicación con...